Los contundentes informes de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos siguen siendo incómodos para el gobierno de Daniel Ortega. Es por ello que el canciller de nuestro país aprovechó la sesión general de la ONU para criticar los reportes conclusivos sobre los actos de represión de 2018. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no actúa con justicia y equidad con nuestro país, convirtiendo sus actualizaciones orales e informes en contenidos intencionalmente politizados. Además de presentar preocupantes y serias deficiencias metodológicas, sus informes son elaborados a partir de fuentes exclusivamente opositoras al gobierno de Nicaragua, reproduciendo información únicamente proveniente de ONGs y medios de comunicación directamente vinculados al intento fallido de golpe de Estado de 2018. Exigimos a estos organismos que el mundo creó, como creó hace 75 años la Organización de Naciones Unidas, para velar por el respeto a la dignidad humana, a la seguridad, a la convivencia armoniosa y a la vida, conductas coherentes con el derecho internacional. Moncada, en nombre del gobierno de Daniel Ortega, también salió en defensa de sus socios Cuba y Venezuela por las presiones de Estados Unidos hacia esos gobiernos. Denunciamos y condenamos la agresión que a través del brutal bloqueo económico, político y comercial sufre el digno pueblo de Cuba, reafirmando nuestra permanente solidaridad con el legado del comandante Fidel Castro, con el general de ejército Raúl Castro y con el presidente de Cuba soberana, el hermano Miguel Díaz Canel. Reiteramos nuestro firme apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela que sufre una cobarde, brutal y criminal embestida de agresiones del Imperio Norteamericano y ratificamos la firme e indeclinable defensa de la soberanía y el derecho del pueblo bolivariano, del pueblo del comandante Hugo Chávez, que encabeza el compañero Nicolás Maduro Moros, presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, que en lucha desigual resiste heroicamente con la gran unidad cívico-militar. Marcos Medina, Noticias 12.